Buenos días, estamos con Daniela Bueno que viene de Palmira, vamos a hablar con la tienda de Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel, sosténme la cámara a Daniela, voy a hacer un chequeo, uno, dos, tres, me pongo esta, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. Estamos listos Daniela, casi todo tu izquierda. No, vamos. No, ahí, llegamos en esa detección. Listo. Ahí fue Madrid. Ya no vamos Daniela. Ahora se vamos, duro, duro, duro. Especha, ahí corriendo, 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 corriendo. ¡Ay, marica! Se pega dentro de la estaca, el pan de atrás. Ah, ya. Sí, está con la cámara. Miren, aquí está. Miren, aquí está. Miren qué fácil es todo. Ahora entramos tirando hacia atrás. Mira, aquí es fácil. Fue muy fácil, aquí está. Y fue todo más de ese cheque, ¿es cierto? este bosque a la derecha es muy bonito este bosque a la derecha sí, ahí ¿Qué representativos son para la región? en esta zona, cafetal y plátano sobre todo toda esta parte de acá, cafetal y plátano al lado izquierdo hay más plátano inclusive que cafetal y sí, también hay aguacate a la parte de atrás 1500 habitantes únicamente es muy pequeñito mucho, mucho feliz 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 es muy tranquilo es muy muy tranquilo toda la gente se conoce es muy chévere ahí sí no puede uno tener dos novios ni dos novios imposible mira estamos entrando a la nube ¿qué tal? tócala 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 que en el avión la vemos cuando la tojamos sí lindo, ¿cierto? sí 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 esta fue la otra avenida que despegó antes que nosotros sí no es una machera aquí tenemos cultivos de naranja plátano mexicano cafetales el parque recreacional del río el parque recreacional del río con artesinos esta es la tercera por la que nos vemos por ahí llegaron ustedes esta mañana chiquitos mira aquí vienen los otros dos a la izquierda acá vienen ya volando muy lindo, ¿cierto? a nosotros si nos tranquilo un poquito vamos a girar a la derecha Daniela eso, muy bien ah no, denme en trabajo ¿cierto? le vendrías de una? sin problema claro ah bueno, mira, yo tengo un poquito de naranja aquí debajo naranja allá están las paquitas todas son chicas hasta ahora siempre son reducidas como con brillo ah, sí mira las úplitas allá un poquito a la izquierda uno hacia allá izquierda ah, está en la derecha sí, la otra izquierda y vamos recto vamos a tratar de identificar la dirección del viento tengo una bandera allá adelante donde van ellos una banderita naranja no, pero me están pidiendo el demasiado y aquí tengo otra bandera de naranja en la carretera sí pero no veo para dónde no veo para dónde está soplando entonces yo tengo que mirar muy bien aparentemente ¿qué te dijera? no sé como para allá para atrás de nosotros la derecha de la derecha está muy quieta, ¿cierto? aunque le dijera tendencia hacia la izquierda la roja, si me va, hay una roja aquí ¿sabes? mira, me está mostrando que está de izquierda a la derecha entonces vamos a acertar el viento vamos a la derecha eso eso vámonos hacia allá porque esa roja me está mostrando porque está un poquito de izquierda entonces vamos a acertar el viento desde allá puede seguir sí la nena, para aterrizar lo que tienes que hacer es juntar con ustedes al frente y levantarnos esa es la posición de aterrizaje, ya los puedes bajar ah, bueno antes de tocar el piso yo digo que podemos a aterrizar de pie te voy a decir bájate pero en que bajas los pies te sales como de un columpio sí un caballo un caballo muy bien muy bien muy bien muy bien Daniela ¿es una pampera te gustó mucho? sí, el vacío en mi estómago está preparado para bajarte si te digo tú bajaste si te digo déjate así bájate déjate déjate así ahí estamos ajá, esto estuvo bien muy bien muy bien